Nuestra compañera de Buenos Días Santo Domingo, Pochita, nos comenta sobre su esposo César Bussamante que vuelve al mundo de la farándula. En exclusiva, Sergio Tapuy nos comenta el cambio de su vida desde que conoció el camino de Jesús. Esto y mucho más desde las 14 horas en Cómplices de Famosos. ¡Suscríbete!